Espérate, es que ya nos caen, eh Aquí Tira, tira Tira al otro Oh, buena, güey Güey, qué pedo Oh, tío, tío, tío No F***ing shit No, soy una mierda ¿Moliste? No Tira uno Pero hay dos equipos, eh F*** Sí, me están dando en la madre, güey ¿Quién? ¿Gente? Sí Construye, güey Construye, construye, yo llego Espérame ¿Robots o gente? Güey Hay gente, hay gente, hay gente Hay gente, hay gente Ya escapé, ya escapé Ya, anda al pelo, anda al pelo ¿Furajista? ¿Mate a uno? Hay más gente ¿Ya mataste a Hades? Ya, ya No, al Hades no Pero al tío que estaba acá con el Hades ya El Hades lo dejé a nada de vida, eh Voy, voy, voy Bajo uno Ya, y el otro está nada Uuuh, buena, nice cock, güey Noa, más ni… Oh, it's afraid Soy un mezzo, güey ¿Yo? No, yo, yo, yo Así es No, 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 no Están rebiendo Luchamos Muertos wey No pushers, no pushers más No pushers, son varios equipos Desde afuera, disparales Ya, ya, ya Me puso un ataque quieto y me vas a abrir la verdad Ahí, disparate, están rusheando Solo construyete una caja A uno lo dejé a un tiro ¿Dónde estabas viejo? Tira uno Tiene rayo Oh, oh, me dan, me dan Me rushean, me rushean Espérate, espérate Me metí en una caja, me metí en una caja Creo que está arriba de mí Está huyendo No, 98 y me llegó otro equipo Estoy aquí Espérate No No, 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 no Construyete caja, construyete caja Wey Necesito una kill Gente ¿Dónde están? ¿Una kill? Sí Justo en mi caja wey Pero ya me están dando Me están dando ¿Dónde? De la gasolinera De la gasolinera Me andan pushando wey Ya ¿Dónde están? Me maté a otro ¿Lo mataste? Sí, sí, sí Buena A la verga, a la verga Venga tío, venga Sí se puede wey ¿Tienes big para mí? No, solo tenía uno wey ¿Cuál es el clan? Hay más gente wey Aquí, aquí ¿Dónde están? Hey, Kai, Kai, Kai 112 AS Güey, por favor Ven conmigo ¿Dónde está este Kai? Estoy peleando, estoy peleando ¿Dónde? ¿Dónde? Ya lo vi a uno Al huevo Alba, me maté Hay varios Me estoy curando Me estoy curando Yo estoy escapando Me dan, me dan, me dan Me dan ni mi perra No, pero hazte una caja Hazte una caja Es que wey No tengo nada de vida Estoy en una caja Estoy en una caja Voy Lo mandé a cagar Güey, 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 güey Estoy huyendo, eh Te dejé solo No Güey, te llegan por atrás No Puta madre, güey No, no, no No, no, no Sexto, güey Valió a verga Estuvo bien, güey Cabrón, yo llevaba 15 kills 14 Lo maté Hay que matar a la tormenta, güey ¿Ya mataste también al gatillo? Ya, ya Ok Ya rompí a uno Rompí a uno Ya lo maté Ya lo maté Ey, ey Nos disparan Nos disparan No, esperte Le rompí a uno Rompí a uno, güey Rompí a uno 667 Púchala al guasón, güey El guasón está en uno El guasón está en uno Púchalo Púchalo ¿Dónde está? Arriba, acá Acá, acá, acá Dale uno Dale uno Dale, ya lo vi Dale Buenísima Güey, güey, güey Construye No, construye, construye Bueno Güey No, la verdad Se me olvidó No, no, no vi No caí Mami, pero eso estuvo algo cardíaco, güey No te voy a mentir Mami, si no lo matas Me hubieran vergado, güey Ahorita lo dejó como a 20 de vida, güey A ver, espera Quedan otros Aquí están Otro, güey ¿Les he hecho rayo? Tira uno ¡No! Me mató uno Güey, güey Maté al otro No, ya valió A la verga Construye y revíveme Güey ¿Lo mataste, no? ¿O remataste nada más? No, lo maté A huevo Uy, ya Ya lo vi Ahí tronó ¿Dónde está la marca? Acá 29 Dale, dale, dale Con el rayo Buena A la mierda, güey Hay gente conmigo, eh No estoy... No, es que esto que se labra Andan tronando cohetes por aquí, güey Lo mandé para el lobby, güey Pero casi me hace miedo ¿Tienes escudos? Yo tengo O si tengo gente conmigo ¿Te caigo a la voz? Está conmigo, güey Le voy a caer Le voy a caer, le voy a caer ¿Dónde está? F***ing shit No sé ¿Te cae? Aquí conmigo, está aquí conmigo Está aquí conmigo Va Está aquí, está aquí ¿Voy contigo? Buena Buena, güey Con esto son locuras blancas, güey Aquí hay gente No le di una p*** bala, güey Yo sí No, pues a rushar, no Están chingando a su p***, a ver ¿Lo bajaste? Sí, a uno Bien Más que ni le das, papi Sí me pasé, güey Oye, güey, 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 güey ¿Quieres mi pump dorada? ¿Quieres mi pump dorada? Sí Pero yo quiero mi pump dorada, aquí te la dejo Pero tú la llevas a la corriente, güey Vas Mecha, mecha, mecha ¿Los ves? No Están aquí en corto, güey ¿Cómo te quieren corto? Ahí van, ahí van, ahí van, ahí van 28 28 28 28 28 28 Oh mames, güey Si soy una nabla con el Sniper No, es que está muy difícil 116, 116 126 126 Uy, tiré a uno Remátalo, remátalo ¿Qué pego con la caída de bala? Es un vergo, güey Que no lo revivan, güey Ya, me la dieron Buenísima, cabrón Me disparan, me disparan, me disparan ¿Bull Rush? No, 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 no Vete conmigo No, 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 no Métete, métete a una caja, porfa ¿Dónde estás? Le di a uno, está rotísimo El de rosa, el de pelo rosa Va Necesitamos ir a zona, vete Ya estoy en zona Si puedes meterte conmigo Estoy aquí atrás Está aquí conmigo, güey Ven, 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 ven ¿Cuál es el plan, güey? Le di a uno Un chingo Buena No mueras, no mueras Lo maté Mate a uno Sigue, sigue Vamos a la zona Está conmigo Vente conmigo a zona Güey No, me rompió, güey Pero está nada Está nada, está nada No, no, no Lo siento, lo siento Lo siento, lo siento Güey, no ¿Tenías curas? Una mamada Sí tenía curas, güey Un chingo, güey Tenía los seis pinches splashes Y dos botiquillos ¿Cómo estuvo, güey? Nada más así, güey Es famosón ¿A qué se dedica? A influencer, güey Tiene su marca de maquillaje ¿Para hombre? Es... Ella Es mujer Sí se me inició decirle cabrón a ella ¿Qué? Sí Sí, noto un poco de tensión, ¿sabes? Aquí está el compañero ¿Los mataste? Sí Sí, no, uno ¿Los mataste? Sí Sí, uno se fue Uno, sí, ahí Vamos por él Cobres ¿Sesenta? Diecinueve ¿Se fueron en el tren? Uno ¿Lo tiré? Uy, me da, John No sé Vaya, vaya ¿Dónde? Aquí está ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo rompí Sesenta y uno blanco Sesenta y uno blanco Persíguelo y mátalo ¿Lo mataste? Sí A huevo, güey ¿De cómo? Con el arco ¿Qué te pinces no hay? A huevo, güey Vente, vente, vente Vente, vente, vente Rompe esto Vamos a zona, güey No ¿Te dieron? Sí, güey Vienen allá ¿Qué te pinces no hay? Vente, vente, vente No Vente, vente, vente ¿Vente, vente? No T мешé Do No, la verga Cómela, cómela ¿Tú qué, güey? Tú no haces nada, carnal ¿Me disparas? ¿Tira uno? No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Buena, güey Me quedé sin balas, güey, puta Gente Gente Aguas Llegan por atrás Los cagué ¿El de la torre está? Bueno Puta madre, güey, me vieron por el otro lado también Veintitrés blanco Ayúdame Ayúdame Te voy, te voy ¿Dónde estás? ¿Mataste al de la tormenta? Sí No, lo dejé a 10 de arriba Me dieron Me dieron El pinche robot de esos güeyes, güey Mate a este tío ¿Por qué haces? ¿Qué fue eso? No fui yo, idiota Tenemos que ir a la tormenta ya, eh Porque hay un medallón acá atrás Queda un tubo Queda un tubo Voy a la tormenta No Te llega Te vi, 28 Espérate, espérate, espérate No Te la dejaste Atrás de ti, güey Eres tuyo, viejo No, ya mamó Vaya mamó GG